Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La hora de la transformación llega a ustedes con el precioso mensaje de Dios, enseñando los más altos principios de moral y conducta. Una alerta espiritual contra la inmoralidad y los vicios que destruyen al hombre. Un mensaje para la felicidad y unidad de la familia, en la voz del predicador internacional, reverendo Rodolfo González Cruz. Este programa es producido por la Iglesia Cristiana Pentecostés del Movimiento Misionero Mundial. Una institución cristiana que realiza durante muchos años una ardua labor espiritual, educativa y social, alfabetizando, estableciendo centros educativos, enseñando la palabra de Dios a niños y adultos, trabajando en comunidades nativas, capacitando en labores manuales a personas rescatadas del vicio, distribuyendo literatura cristiana y orando por sanidad para los enfermos. Todo esto a través de cientos de congregaciones y difundiendo las verdades del Evangelio por medio de este programa en muchas emisoras radiales y canales de televisión en el Perú y el mundo entero. Multitudes de personas testifican que han sido bendecidas sintonizando este programa y los enfermos sanados dan gracias a Jesucristo. Miles de hogares que ahora son felices lo confirman. La hora de la transformación ha transformado muchas vidas. Deja que también te transforme a ti. ¿Cuántos alaban a Dios, hermano? Gloria al nombre del Señor, hermano. Gloria al nombre del Señor. Poder en el nombre de Cristo. Aleluya. Lo que yo les estoy hablando a ustedes es lo que dice la Biblia, es lo que yo he experimentado, es lo que yo he visto personalmente en 51 años. He visto el poder de Dios obrando maravillas y milagros, cambiando hombres y mujeres en condiciones terribles y desastrosas. Haciendo milagros en personas desahuciadas ya, muertas, sin esperanza alguna. La ciencia médica ha agotado los recursos y ha dicho le quedan horas. No llega la mañana. Pero hemos llegado nosotros o han llegado otros. Y han orado. Y la oración cambió todo. No solo llegaron a la mañana, sino que en la mañana se levantaron. Gloria a Dios. Y Dios les dio vida. Y los médicos dieron solo el poder de Dios. Ha podido hacerlo. Donde se meten los ateos. Donde se meten los incrédulos. Cuando pasa esto. No, los médicos se equivocaron. Alabado sea el Señor. No hermano, es el poder de Dios. Es el poder de Dios. El poder de Dios es extraordinariamente grande. Entonces, una persona justificada, mueve el brazo de Dios hermano. Cuando un hombre o una mujer, está limpio de pecado, y habla con Dios, Dios mueve su brazo. Cuando nosotros clamamos a Dios con lágrimas, con gemido, con fe, Dios hace cualquier cosa. Hermano, hay un pueblo llamado la iglesia de Cristo. Un pueblo que dice creer en Dios. Pero que todavía no ha experimentado el poder de la oración. La mayoría de los llamados cristianos no saben orar. No saben interceder. No tienen comunión con Dios. Su oración no es eficaz. No es eficaz. La oración es eficaz. Cuando usted tiene fe. Cuando usted sabe que usted va a hablarle a Dios y pedirle a Dios algo. Y sabe que Dios se lo va a dar. Usted lo cree. Usted lo pide con certeza. Por eso dice, es pues la fe, ¿qué cosa? La certeza. Es pues la fe, la certeza. Oiga, la certeza es la seguridad. ¿De qué? Oiga, y la certeza de lo que se espera. Lo que se espera, usted no lo ve. Usted no lo tiene. La fe es la certeza. La convicción. De lo que no se ve. Que no se ve. Pero creo que sí es. Que creo que sí viene. Que creo que sí Dios lo va a dar. Esa es la fe. Yo voy a orar por algo que no tengo. Yo oré aquí hermano y estaba orando por comprar este edificio. Y venía mucha gente a comprarlo y yo no tenía ni un centavo para nada hermano. Y éramos un puñado aquí. Éramos un puñado de personas. Y venían personas diferentes a comprar esto. Y un día me tiré a gemir y a llorar. Y mientras yo oraba y gemía en ayuno y lloraba tirado aquí. No en este piso porque esto es una maravilla ahora. Esa es loza. Esto era un piso aquí todo desbaratado. Así comenzamos acá. Pero tirado en este piso. Hermano yo vi mi mano pero no era mi mano era la mano de Dios. Yo pensaba que era mi mano la veía pero era gigantesca la mano. Y veía en mi mano un puntito. Yo dije en la visión que estaba teniendo despierto Señor ¿qué es eso? Y él me dijo ese es el dinero del templo. Yo estaba pensando ir a Estados Unidos no tenía visa para ir a Estados Unidos. Y pedí la visa un montón de veces y me la negaron. Y voy a Estados Unidos a ver si me encuentro alguna gente rica por allá que me ayude. Iré a algunas iglesias que tienen mucha gente a ver si tienen tanta plata allá si me dan. El Señor me dijo el dinero de la obra no está en Estados Unidos está aquí. Pero Señor es mucha plata y él me pone un puntito y es una pequeñez eso no es nada para mí dice el Señor para mí eso es como un puntito como un granito de arena. Hermano y yo tomé una confianza tomé una certeza una seguridad de que venía de camino de que iba a llegar la plata de que este cine teatro viejo lo íbamos a comprar y mire lo que hemos hecho un edificio ahora moderno maravilloso alabado sea el nombre de Cristo hermano gloria sea el nombre del Señor entonces la palabra dice que la oración eficaz del justo puede mucho la persona que ora que clama a Dios se convierte en un instrumento de bendición para el pastor de la iglesia para toda la congregación para las autoridades que gobiernan para toda la nación hermano porque el que ora ora por todas las personas mueve el brazo de Dios alabado sea el Señor una persona justa llega al trono de Dios bendito sea el Señor llega hermano usted puede llegar directo antes no era así antes había que buscar un sacerdote para que el sacerdote intercediera el sacerdote es el que intercede a Dios por los demás ahora la Biblia dice que Cristo nos hizo a todos sacerdotes nunca hubo una mujer sacerdotisa nunca eran hombres los sacerdotes solamente habían sacerdotisa en el culto satánico nunca usted va a ver en la Biblia una mujer sacerdote ni una mujer apóstol hay alguna mujer apóstol en la Biblia no la hay no hay ninguna mujer que fue que fuera sacerdotisa de Dios en la Biblia que fuera de Dios no la había sin embargo hoy Dios nos ha hecho a todos sacerdotes hombres y mujeres porque el sacerdote es el que intercede ante Dios por alguien y solo eran los hombres en aquel tiempo hoy las mujeres pueden ir directamente a Dios igual que los hombres porque Cristo nos hizo libres por eso dice el apóstol Pablo para Dios no hay varón ni mujer todos somos hijos de Dios y todos podemos clamar directamente a Dios si somos verdaderamente hijos de Dios tanto la mujer como el hombre puede clamar a Dios por cualquier cosa y Dios va a responder a su nombre gloria hermano alabado sea el nombre de Jesús miren que importante en la oración dije y reitero hay una cantidad enorme de personas religiosas que no saben orar no saben hablar con Dios y por ello no pueden lograr tantas cosas hermosas que se pueden lograr o conseguir bendito sea el Señor porque no saben orar otros oran solamente para pedir dinero o rezan para pedir dinero salud y dinero o cuando tienen un problema entonces se acuerdan de Dios para rezar o para orar por un problema que tienen y entonces Dios no oye porque cuando piden lo que piden es dinero salud o solución de un problema pero el creyente no es así el creyente se arrodilla y adora a Dios el creyente alaba a Dios engrandece a Dios le da gracias a Dios por el perdón de los pecados por el privilegio de haberlo conocido y se quebranta y llora se humilla en la presencia de Dios y todo esto enternece el corazón de Dios cuando Dios nos ve postrados porque el cristiano ora de rodillas se puede orar sentado se puede orar de pie se puede orar caminando inclusive por un camino yo he ido por un camino sentado en un ônibus en un avión yo he ido orando hermano y lo hago con frecuencia en el automóvil voy orando a veces gloria a Dios pero la oración de un creyente que habla con Dios es de rodilla postrada no nos postramos delante de los hombres no nos arrodillamos delante de ninguna imagen ni de vírgenes ni de santos que ni son vírgenes ni son santos gloria a Dios los santos están en el cielo pero en la Biblia en la palabra de Dios nos dice que no le pidamos a nadie que no sea el Padre y lo que pidamos al Padre sea en el nombre de quien de Jesucristo eso es lo que enseña el Evangelio la palabra de Cristo la palabra de los apóstoles la palabra de Dios que pidamos al Padre a Jehová Dios en el nombre de su Hijo Jesucristo en ninguna parte de la Biblia usted va a ver que Dios le mande a usted a pedirle a ningún santo a ninguna virgen ni a María ni a Pedro ni a Juan ni a Moisés ni a Elías ni a San Rodolfo gloria a Dios hermano gloria a Dios hermano en el cielo pero hay muchos santos y aquí hay muchos santos también que no están colgados ni son estatuas santos porque se han separado del pecado eso es santos santos porque viven agradando a Dios los que no son santos están endemoniados no son libres no son salvos pero los que son salvos son santos los que están convertidos a Cristo son santos porque santo significa separado del pecado y consagrado a Dios eso es santo y aquí hay muchos santos pero también hay hipócritas también hay mentirosos aquí también pueden haber hasta ladrones aquí puede haber alguna prostituta aquí puede haber algún homosexual aquí puede haber alguna lesbiana aquí puede haber algunos que están con hechicería o brujería gente que mienten que engañan aquí pueden haber mujeres en adulterio esta noche aquí pueden haber hombres en adulterio si esta noche aquí y están callados y tienen una biblia y vienen a la iglesia si hermano pero no porque están aquí y se van para el cielo no a mi me bautizó el reverendo Rodolfo González David yo te bauticé a ti pero o metí a un pecador seco y lo saqué mojado o después que lo bauticé usted pisoteó a la sangre de Cristo y cayó si usted está en pecado y ya no es hijo de Dios porque el que es hijo de Dios no practica el pecado si usted fue y no es como si nada para entrar al cielo hay que ser santo alabado sea el nombre de Cristo y el que es santo el que es santo habla con Dios y Dios lo oye alabado sea el nombre de Cristo si hay personas que están en las iglesias pero no han aprendido a hablar con Dios y su oración no llega como dije a la altura de un burro porque son hipócritas mentirosos tienen un mal comportamiento en sus casas en el trabajo con sus compañeros en la universidad o donde estén tienen un comportamiento que no es el que tienen que tener el cristiano es cristiano en el templo es cristiano en la calle es cristiano en su casa es cristiano en el ómnibus es cristiano donde quiera que esté es decir agrada a Dios hace la voluntad de Dios y no se avergüenza del evangelio esa persona es la persona justa que cuando ora Dios lo oye entonces nosotros no nos arrodillamos delante de ninguna imagen ¿por qué? porque la Biblia dice la Biblia dice no te postrarás delante de ninguna imagen no las adorarás no las honrarás eso está en los 10 mandamientos Éxodo capítulo 20 y de ahí para adelante lo va a encontrar en toda la Biblia aleluya si el mundo supiera el poder de la oración hermano la gente viviría de rodillas noten ustedes que Jesucristo para lo que se dice que son cristianos Jesucristo pasaba las noches enteras orando y era el Señor era Dios y no tenía pecado ninguno y pasaba las noches orando y por el día ayunaba días enteros sin comer nada orando eso era Jesucristo hay un potencial en Dios extraordinario el Señor dijo todo poder me es dado en el cielo y en la tierra y el que pide algo lo recibirá pero hay que saber pedir hay que estar hermano en justicia hay que estar en santidad hay que ser verdaderamente libre si usted está contaminado su oración no llega a nada pero si usted está libre si usted está santificado si usted está justificado su oración su oración es eficaz su oración va a llegar al trono de Dios y lo que usted pida en oración creyendo Jesús garantizó lo que usted pida mi padre creyendo en mi nombre oiga es en el nombre de Cristo lo que pidáis al padre en el nombre de Cristo arrepentido de sus pecados en santidad lo reitero porque no es pedirle a Cristo así como algunos piden piden en fornicación personas que están fornicando que están cometiendo adulterio personas que roban que mienten que engañan que las malas palabras le salen así de la boca se pasan el tiempo renegando echando maldiciones y cosas cuando tú le pidas a Dios es como que le pida a la Virgen es como que le pidas a un burro o a un caballo igual no vas a conseguir nada porque para que tu oración sea eficaz tú tienes que haber sido una persona lavada por la sangre de Cristo arrepentida santificada que amas a Dios de verdad que no odias a nadie esa es la oración que llega esa es la oración eficaz para que tu oración sea eficaz tiene que estar limpio no puedes pedir con odio mata a esas a que se le parta una pierna porque me debe un dinero y no me paga a que lo coja un carro esa oración no llega esa oración de burro no llega pero ore con amor dile a Dios apriétalo un poquito Señor un poquito tócalo a que entienda que yo soy tu hijo que yo necesito ese dinero que le presté y ahora este sinvergüenza se olvida de mí y yo lo necesito tócalo Señor tócalo aleluya 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 pero es que me de la plata Señor que el sepa que eso me pertenece a mí que yo se lo preste con amor para ayudarlo y ahora dice que no tiene que no le importa pagarme peor es que Dios va a hacer algo Dios lo va a hacer esa oración suya hecha con sabiduría y con amor mueve el brazo de Dios Padre bueno en este momento yo te pido ahora en el nombre de Jesús con todo este pueblo de santos que hay aquí libertad de la homosexualidad libertad del lesbianismo libertad de adulterio libertad de homicidio libertad de toda obra diabólica toda posesión satánica libertad ahora todo espíritu demoníaco libertad ahora Padre echemos fuera demonios echemos fuera espíritus inmundos salgan los demonios en el nombre de Jesús salgan los espíritus inmundos en el nombre de Jesús suelta a esas vidas que reciben a Cristo ahora que reciben esta palabra Padre libértanos ahora salgan esos demonios sana a los enfermos toca a los cuerpos enfermos de niños de bebé de personas adultas ancianas enfermos donde quiera que estén oyendo esta oración y creen que tú puedes sanarlo Padre toca la sangre toca la piel toca nervios tendones músculo riñones estómago toca el corazón la columna vertebral los bronquios toca Señor ahora los oídos la vista la garganta tendones o músculos dañados huesos Señor la médula espinal hay quien tiene afectada su médula espinal hay quienes están postrados Padre llegue esta oración a tu presencia por aquellos que creen en ti aquellos que claman a ti aquellos que saben que tú puedes hacer el milagro ahora te pido Padre que hagas milagros en cualquier lugar que hay personas postradas en camas en sillas de ruedas Señor tú puedes devolverle ahora la vida a esas partes muertas paralizadas dañadas afectadas haz milagro Padre mete tu mano en lo que claman a ti ahora lo que creen en ti lo que saben que tú puedes hacer milagro haz milagro ahora se han hecho milagro en hospitales en clínica en la cárcel donde estén escuchando ahora Padre liberta del poder del diablo de los demonios sana haz milagro Padre liberta a los que están atados sácalo de sus prisiones haz maravilla si es que van a ser fieles si es que te van a servir con sinceridad haz milagros en ello en los que te aman en los que reciben tu palabra hazlo Padre esperamos que este programa haya sido una bendición para su vida escríbanos ahora mismo al apartado 162 Lima Perú o visítenos a nuestra sede central en la avenida 28 de julio 1781 La Victoria llámenos a los teléfonos 423 88 90 431 89 17 y recuerde que este programa se transmite gracias a las oraciones y al aporte voluntario de los hermanos y amigos de este ministerio Dios les bendiga Chau!